Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre si los sociópatas se pueden enamorar y bueno, la respuesta en principio es sí porque en un artículo que dejo abajo en la descripción del vídeo dejo un artículo, ¿vale? que lo leas porque es muy interesante un artículo escrito por una psicóloga que se llama Claudia Prados Gallardo ¿vale? dice que sí, ¿vale? que sí que pueden llegar a tener relaciones afectivas con otras personas porque a ver, mi argumento ya quitándolo del artículo y demás mi argumento y el de mucha gente también es que no es lo mismo un sociópata que un psicópata ¿vale? psicópata es algo ya enfermedad rollo ya más mental ¿vale? ya más del cerebro, de partes del cerebro que no funcionan como funcionan en otras personas y luego ya el sociópata ya es como un trastorno antisocial ya que en teoría, ¿vale? según muchos psicólogos se desarrolla, ¿vale? o que, a ver, puede ser que haya factores genéticos ¿vale? pero en un principio pues que sea algo que se desarrolla durante su infancia, adolescencia, etc. ¿vale? entonces dice, ¿se pueden sociópatas enamorar? sí, aunque muchas veces a su manera y de una forma diferente, ¿vale? porque por ejemplo si un sociópata se enamora es muy posible que quiera tener el control sobre todo o que quiera estar manipulando todo el rato a lo otro y tal más que nada por inseguridad, ¿vale? ahora diré mi opinión sobre todo eso y a ver yo es que no soy un experto en el aborto ni nada de eso no soy más indicado pero bueno, me he leído los artículos y demás y está guay este tema he visto que mucha gente busca estas cosas y demás a ver mi teoría es que todo esto viene de la falta de autoestima ¿vale? entonces inseguridades, falta de autoestima y tal entonces pues quiere manipular a su pareja es como su víctima también pero más que nada porque tiene miedo de que le deje o de sentirse solo o sola, ¿sabes? y bueno, muchos maltratadores pues es posible que sean sociópatas ¿vale? ¿qué más sobre sociópatas? cositas de sociópatas a ver ¿cómo identificar a uno? pues a ver suelen ser muy encantadores al principio tal son muy egocéntricos tienen mucho ego por lo que decía antes supongo la falta de autoestima porque el ego en verdad es como algo que se construye tu mente para suplir toda tu estima ¿sabes? todos tenemos ego pero unos más que otros y eso a ver nadie es perfecto en verdad todos tenemos un poquito de eso sociópata ¿vale? yo por ejemplo no voy a decir que yo no soy egocéntrico yo tengo ego ¿vale? y tal y soy presumido y tal no voy a negar tampoco no soy ahí super metrosexual ni estoy obsesionado pero bueno cada uno pues tal todos somos un poco sociópatas en algunas veces o nos comportamos como tal ¿qué más cosas malas tiene por ejemplo que un sociópatas enamore? se puede enamorar de alguien pero luego cuando corten o algo es muy probable es muy probable que siga queriendo joder a su pareja o esté queriendo volver otra vez o o si le dejas tú a un sociópata te intenta hacer la vida imposible te intenta descalificar y no sé cosas muy turbias ¿vale? y bueno ehm os he dejado un artículo super interesante sobre sociópatas en la descripción del vídeo y bueno lo de la enamorarse de alguien y todo eso en verdad es algo hormonal ¿vale? y ahí una de las hormonas que influye pues se llama oxitocina no sé si la he pronunciado bien pero sí y está vinculada por ejemplo con las relaciones de amistad relaciones familiares relaciones de amor y demás ¿vale? y bueno ¿qué más cosas tener cuidado con sociópatas? pues a ver saber detectar las mentiras porque los sociópatas muchos dicen muchas mentiras y bueno todo eso en plan la manipulación y tal comportamientos narcisistas de querer llamar la atención de querer dar celos a posta de que tal cual pero en verdad todo es falta autoestima en mi opinión ¿vale? y bueno ehm si estás enamorado enamorado de un sociópata o tu novio o tu ex sociópata o alguna cosa de esas también recuerda que tú no eres aquí no estás obligado a ayudar a la gente tú puede que lo veas que te dé pena ¿vale? porque sabes que va a acabar solo o sola o porque tal pero quizás tú no le darías tanta pena ¿sabes? la empatía no es algo que estén muy presentes los sociópatas ¿vale? o sea muchas veces la gente queremos ayudar a los demás y demás pero puede que te salpique a ti ¿sabes? entonces si eres egoísta pues lo mejor es pasar del tema y tal y si bueno si quieres meterte en ese riesgo y demás pues bueno cada uno es libre hace lo que quiera ¿sabes? en plan yo soy bastante empático últimamente y me gusta ayudar a la gente ¿no? igual que a lo mejor ayudas a un vagabundo por la calle y demás o a un amigo que se ha quedado sin algo y necesita ayuda tal pues vale eso ya depende de cada uno pero sí que es verdad pues que tienes que saber las ventajas y desventajas y bueno hay que disfrutarlo bueno también la ventaja es que dicen que los sociópatas son muy buenos en la cama lo malo es que a lo mejor te chantajen con eso también ¿sabes? y bueno todos creo que con esto de las redes sociales cada vez todos somos más sociópatas en todo más likes más llamar la atención más comportamientos abusivos en plan no sé también yo creo que hay que distanciarse un poco de las redes sociales un poco de detox digital para no ser nosotros también sociópatas y bueno entra en la descripción del vídeo ¿vale? que he dejado un artículo sobre sociópatas y tal y puede que deje un artículo también sobre libertad financiera y tal para no sesionar con el dinero y con la ambición como los psicópatas y sociópatas así que entra en el enlace que he dejado en la descripción del vídeo y si tienes alguna experiencia con algún sociópata cuéntalo también aquí abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!